Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches, como cada uno quiera. Espero que estén muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonella. Bueno, mi nombre voy a presentarme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, voy saludando. Mi nombre es Víctor Romano. Voy a ser su profesor de inglés en este segundo cuatrimestre, que va a ser el único cuatrimestre en donde van a tener inglés, aunque a mí me gustaría, y a las autoridades también, supongo que lo hubieran tenido durante los tres años. Pero bueno, yo no soy el que hace los planes de estudio, digamos, a nivel nacional. Así que bueno. Espero que estén muy bien, ya cerquita del fin de semana. Bueno, mi nombre es Víctor Romano, como les dije. Soy profesor de inglés en enfermería, profesor de inglés e inglés técnico en la carrera de laboratorio. Ustedes no tienen inglés técnico, solamente tienen inglés general, con lo cual se hace un mix, digamos, de un poquito de inglés específico, inglés técnico, y también un poco de inglés de la parte gramatical, ¿no? Así que bueno, se verá todo lo que podamos en un solo cuatrimestre. Eso es lo malo, ¿no? Al menos para mí. Bueno, profe de inglés, como ya le dije. No sé qué más les puedo contar. 44 años, aunque aparente un poco más. 44 años, soltero, amo de casa desde hace... Desde los 39, 5 años. Amo de casa. Esperancito, cuando tengo que hacerlo. Cuando tengo que serlo. Ya que vivo solo, no me queda otra que ser todo eso junto, ¿no? Ustedes se imaginarán. Amo de casa. Esperancito. Pero nunca, como digo siempre, nunca... ¿Ven este dedito? Nunca. Isauro. ¿Por qué digo Isauro? No, por nada. Ustedes saben que... Para los que no saben, por qué se dice así. Por qué algunas personas dicen... Hoy estuve todo el día limpiando como una isaura. Bueno. Por la novela, una novela turca que se dio en Argentina. Que tuvo bastante rating. Hola, Angélica. Que se llamó Isaura la esclava. Entonces, hay mujeres que dicen... Hoy estuve todo el día limpiando como una isaura. Bueno. De ahí el chiste. Bueno. El trabajo de que lleva una casa, ¿no? Y más cuando es una sola persona que lo hace. Lleva su tiempo. Combinar todo. Este... Así que, bueno. Uno hace lo que puede. Juntamente con... El trabajo de profesor. Y otros trabajos que tengo. Que luego, al finalizar la clase, lo voy a decir. Porque no tienen nada que ver con mi profesión docente. Observé... ¿Cómo te va, Angélica? Observé... En el aula virtual, que ustedes son muy poquitos... En segundo año, segundo cuatrimestre. No sé qué pasó. Si segundo año, primer cuatrimestre... Este... Fue un filtro muy grande. Sobrevivieron a la guerra, a la peste. O no sé a qué. Este... Pero, bueno. Quizás en primer cuatrimestre... Cuando estaban en primer cuatrimestre eran más. Y ahora son así. O ya vienen siendo poquitos desde... Desde segundo año, primer cuatrimestre. Ahora, María Emilia, ¿cómo estás? Así que, bueno. Bueno. ¿Qué podemos decir de esta materia? Hay... Ona, Janet. ¿Cómo estás? Esta materia no tiene, generalmente... En mi experiencia de docente... No tiene medias tintas... Eh... O es... A ver... O te gusta... O no te gusta el inglés. No es... Me gusta más o menos. Me gusta... Lo odio... No sé. Hola... Hola, Andrea. ¿Cómo estás? No sé qué relación tienen ustedes con el inglés. Si se llevan bien. Si no se llevan bien. Si se llevan de los pelos. Eh... Si les gusta. Si no les gusta. Eh... Pero, bueno. Lo bueno para ustedes es que inglés es una materia de promoción directa. O sea que no es una materia con final. Este... Así que... Es una de las primeras materias que se pueden, entre comillas, sacar de encima, ¿no? Antes de que termine el cuotrimestre. O... Eso es lo bueno. Eh... Hola, Ani. ¿Cómo estás? Eh... La materia es muy sencilla. Digamos... Durante el año vamos a tener dos instancias evaluativas. Eh... Algo de eso creo que les mandé... Les dejé en los mails. Igualmente después, cuando puedan, vuelvan a releerlos. Si es que no los... Si es que no los leyeron. O si los leyeron muy por encima. Eh... Tienen dos instancias evaluativas. Las dos llamadas de trabajos prácticos evaluativos. Lo que en otras materias se llama parcial. Acá se le dice trabajo práctico. O yo le digo trabajo práctico evaluativo. A veces le digo parcial también. Entonces. Cada uno de esos trabajos prácticos que se toma. Eh... Se tiene que aprobar no con cuatro. Se aprueba con siete. ¿Sí? Con siete que es el set... Obviamente es el setenta por ciento del examen. Eh... Correctamente resuelto. ¿Sí? Cada uno de esos dos. Trabajos prácticos evaluativos. Obviamente. Tiene recuperatorio. Si ustedes sacan seis. O menos de seis. ¿Sí? No se preocupen que hay recuperatorio. ¿Sí? Pero. Sí. Los dos se tienen que aprobar con siete. Y en los recuperatorios. La nota máxima que yo pongo es un siete. ¿Sí? Quiere decir que aprobaron el recuperatorio. Bien. Eh... Luego. Hay una instancia de evaluación anterior. Al primer este... Trabajo práctico evaluativo. Que se llama examen de saberes previos. Este examen de saberes previos no es obligatorio. Yo en algún momento, en alguna fecha, voy a mandarles un link para inscripción. ¿Por qué no es obligatorio este examen? Porque este examen está destinado a las personas que tienen un cierto nivel de inglés. ¿Sí? Cierto nivel de inglés. Gente que ha pasado por institutos de cultura inglesa. Por profesorados. Por profesorados. Por traductorados. Por culturales inglesas. Eh... Y tienen un cierto nivel de inglés. Con lo cual... Vendría a ser un nivel intermediate. Intermedio. Por ahí. Eh... Lower intermediate. O intermediate. ¿No? Entonces, en ese examen, se toma toda la materia, todos los temas de la materia, en un solo examen. ¿Sí? Eh... O sea, que no es un examen para ser tomado a la ligera. ¿No? Eh... En ese examen, que también se aprueba con 7. Si ustedes desaprueban, o sea, se sacan 6 o menos de 6. Eh... Ese examen no tiene recuperatorio. Y siguen la cursada normal junto con los compañeros que no se hayan anotado. Ahora, si ustedes aprueban ese examen, que es un examen bastante largo. Es un examen que tiene dos partes. Entonces, una parte de vocabulario específico y otra parte de gramática. Eh... La parte de vocabulario específico no es tan larga. La parte de gramática es larga. ¿Sí? Es alrededor de entre 150 y 160 ítems. Eh... Porque se supone que una persona que tiene el nivel, como para anotarse en un examen de exámenes previos, un examen de ese tipo, de entre 150 y 160 ítems, con ese nivel de dificultad de intermedio, aproximadamente, en 20 minutos ya lo tiene resuelto. ¿Sí? Entonces, no tendría tantos problemas en hacerlo. Eh... Entonces, las personas que hayan aprobado, que aprueben el examen de saberes previos, como se toma toda la materia en ese examen, Si lo aprueban, ya se considera que ya tienen aprobada toda la materia. ¿Sí? Así que no tienen que seguir cursando todo el resto del cuatrimestre la materia en inglés. Eh... Justamente por ser en un examen de saberes previos. Eh... Así que, bueno. Los que no se quieran anotar, siguen haciendo la cursada normal hasta el final del cuatrimestre. ¿Sí? Bien. Eh... Siempre... Los TPs que tomamos, y el examen de saberes previos también, son... Están hechos en Google Forms. Son exámenes multiple choice. ¿Sí? Yo les recomiendo encarecidamente que, eh... De ser posible, si es que está dentro de sus posibilidades, lo hagan en una computadora de escritorio, por favor, en una notebook, laptop, una netbook, lo que sea. Eviten hacerlo en un celular, salvo que sea la única manera que tengan. Porque se han reportado muchos casos de gente que ha hecho los exámenes de Google Forms en el navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, en los cuales, eh... estaban haciendo tranquilamente en el celular el examen, por ejemplo, el de saberes previos, que son 150, 160 ítems, iban por el ítem 158, le faltaba nada para terminar, capaz que, por ejemplo, reciben una notificación, bajo una notificación de WhatsApp, contestan, vuelven del WhatsApp al navegador, el navegador recarga la página del examen, bueno, igualmente, mantiene todo lo que ya escribimos, y resulta que no. Lo mandó a esta persona y a otras más, la mandó de vuelta a el principio del formulario y tuvieron que empezar a hacer todo el examen de vuelta. También pasó con los TPS evaluativos, eh. Entonces, para evitar, para evitar esos problemas, las sugerencias mías no estoy obligando, le estoy sugiriendo nada más, es, en lo posible, hacerlo en una PC de escritorio o en una laptop, en una notebook o en una netbook, eh, o en una tablet, y de no ser posible, y si tienen que hacerlo en un celular, que no sea en un navegador Chrome, en un navegador Firefox, puede ser en un navegador Vivaldi, en el navegador Opera, en el navegador Brave, o en otro. Y de no ser posible, tampoco, si tienen que usar Chrome o Firefox, si o si, eh, lo que se les recomienda encarecidamente es que, eh, una vez que empiezan a hacer el formulario, a llenar el formulario, el examen, eh, no abran otra pestaña en el navegador, ni cambien a otra pestaña en el navegador, eh, hasta que terminen, o sea, eh, por su, eh, tranquilidad, a la hora de hacer el examen, ¿sí? Porque, imagínense la situación, estar por terminar el examen y que les pase eso que les pasó, es como para, ¿quién? agarrar un paquete de algodón estrella y, cortarse las venas con el paquetito de algodón estrella, ¿no? O sea, una cosa terrible. Eh, espero que se entienda cuál fue la situación que pasó, no, no es lindo, no es lindo, este, lo que pasó. Así que, bueno, bueno, esa es la dinámica de las instancias evaluatorias, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Belferna, Fernanda, ¿sí? Fernanda, ¿no? Sí, supongo. Eh, ahora, en un ratito, voy a decir las fechas de los distintos exámenes que vamos a tener. Eh, los exámenes, como les dije, van a ser en Google Forms, o sea, van a ser Multiple Choice. Eh, luego yo les voy a decir en su momento cómo sacar bien la nota de Google Forms, porque vieron que Belén Fernández, o sea, nada que ver lo que dije yo, bueno, cualquiera lo mío, Belén Fernández. Mil disculpas, Belén. Eh, con respecto, vieron que cuando ustedes hacen un examen, un TP o lo que sea por Google Forms, Google Forms dice, bueno, tu puntuación es 25 de 34. Ah, bárbaro, ¿y cuál es la nota? Bueno, ustedes después tienen que hacer unos cálculos o decirle al profesor, eh, por favor, me dice cuál es la nota, porque acá me tiró la puntuación Google Forms, pero como, no sé, es como chino, ¿no? O sea, yo después les voy a decir, es una simple regla de tres que hay que hacer y les va a dar la nota, y si no, bueno, esperan, se los doy yo y que la notificación del campus les diga, tu nota es esto, y ustedes sabrán si festejar o llorar, no sé, o agarrar una cerveza y ahogar sus penas, no sé, bueno, eh, bueno, esas son las instancias evaluativas, ¿sí? voy a decirles cuáles son las fechas de las instancias evaluativas de esta hermosa materia, bien, enfermería, segundo año, segundo cuatrimestre, turno tarde, bien, se me ilumina un poco más la cara por la luz de la tablet, no por otra cosa, no tengo el arito, el aro de luz ahí, ¿viste? fashion, viernes de 19.30 a 20.50, que es el horario habitual de la materia, bien, fecha de el examen de saberes previos, por si alguien se quiere anotar, luego voy a mandar el link de inscripción, no, yo me sigo viendo bien, a alguien, a alguien parece que se le tildó, vuelvan a entrar a Instagram si se les tildó, no sé si a alguien más se les tildó, bueno, bueno, se tildó, o a ella sola se le había tildado, ¿ustedes me pueden ver bien? ah, anda bien, sí, bueno, sí, yo también ando bien, sí, pero a veces Instagram es como que, bueno, hasta que pueda conseguir una cámara web con micrófono incorporado y la pueda agarrar a la parte de arriba de la computadora, porque la laptop que tenía yo falleció y no puedo usar el zoom con el celular porque es muy impráctico, muy incómodo usar zoom con el celular, bueno, este, no, no, igualmente podés salir de la aplicación y volver a entrar, voy a aparecer ahí mi carita, con el cosito así titilante porque estoy en vivo seguramente, o entras a mi perfil y tocas ahí el circulito que va a estar ahí diciendo que estoy en vivo, bien, fecha de examen de saberes previos, saberes previos para quien se quiera anotar, 17 de septiembre, 17 de septiembre, ¿sí? El material que no es de gramática lo voy a estar enviando una semana antes, o sea, a partir del 10 de septiembre, ¿sí? Porque, bueno, me alegro mucho que se vea bien ya, para que sepan que es lo de vocabulario específico, que son tres PDFs de vocabulario específico que voy a tomar, más todos los temas que yo les mandé como contenido de la materia de gramatical, ¿sí? Se los mandé por mail, así que lo van a tener ahí en el campus, en el aula. Bien, entonces, examen de saberes previos, la fecha es 17 de septiembre, ¿sí? Luego, fecha de primer trabajo práctico evaluativo, sería a la otra semana, 24 de septiembre, ¿sí? Trabajo práctico evaluativo número 1, 24 de septiembre, y la fecha del trabajo práctico, no, 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 no hay nada oral, no de oral, es todo comprensión de texto y escrito, no hay nada oral en inglés. Bien, fecha del trabajo práctico evaluativo número 2, 5 de noviembre, 5 de noviembre, 5 del 11, bien, hasta ahí las fechas, el cuatrimestre termina el 4 de diciembre, que es sábado, ¿sí? Así que, bueno, por ahora, todas las materias teóricas van a ser en forma virtual, y bueno, por lo menos, las materias prácticas ustedes van a tener una presencialidad, ¿no? Pero, las materias teóricas todavía van a ser virtuales hasta nuevo aviso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de vocabulario específico? el primer pdf va a ser sobre el cuerpo humano, huesos, parte del cuerpo, divisiones del cuerpo humano, órganos, etcétera, el segundo pdf va a ser sobre médicos especialistas, y el tercer y último pdf de vocabulario específico va a ser sobre instrumental e insumos, ¿sí? esos tres pdf de vocabulario específico van a estar incluidos en el primer tp. A ver, examen de saberes, una cosa es examen de saberes previos y otra cosa son trabajos prácticos evaluativos. Si vos aprobas examen de saberes previos, ya aprobaste la cursada, ya aprobaste la materia, no tenés que seguir cursando la materia, y la nota final de tu materia, la que va con salen analítico, va a ser en inglés la nota del examen de saberes previos. Y lo otro, otra cosa son los trabajos prácticos evaluativos, que son, vendrían a ser los parciales, ¿sí? Este, los parciales esos, o trabajos prácticos evaluativos, son los que hacen los que no se anotan a saberes previos, o los que desaprueban saberes previos, ¿sí? Son dos cosas distintas, no sé si quedó si quedó claro. Bien, luego, todo eso que dije de vocabulario específico entra en el primer parcial, en el segundo parcial ya entra todo lo que es gramática, verbo to be en presente, adjetivos posesivos, artículos, adjetivos demostrativos, caso posesivo, y si llegamos, si llegamos, presente simple, si llegamos. Buenísimo, me alegro mucho, así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo este cuatrimestre, así que bueno, este, di las fechas, di los contenidos, que igualmente los tienen, yo se los mandé por campus a los contenidos, les recomendé un sitio que es un diccionario, no es un traductor, es un diccionario, que es Word Reference, que lo pueden consultar en la web, o pueden bajarse la aplicación en internet, si, o sea, pueden bajar la aplicación para Android o para quien tenga iPhone también, iPhone, bien, y lo pueden bajar, y es, es como un diccionario, si, español, inglés, inglés, español, y otros idiomas también, le va a ser muy útil, y obviamente cualquier cosa me pueden consultar, siempre, eh, la prioridad es por el campus, me preguntan por el campus, cualquier duda que tengan, si no tienen, eh, si tienen algún problema para usar el campus o lo que sea, me pueden, me pueden mandar este mensaje por el grupo de WhatsApp, o por, eh, chat de Instagram o por Telegram, si es que alguien tiene instalado Telegram, así que, eh, a ver, en el examen de saberes previos entra, partes del cuerpo, si, huesos, médicos, instrumental, y gramática, si, todo junto, todo junto, pero está dividido en dos partes, mando, por un lado, la parte de vocabulario específico, y por el otro lado, la parte de gramática, que es la más larga, como dije al principio, son 160, 161 ítems, de multiple choice, este, así que, bueno, eh, una semana antes del examen de saberes previos, yo mando a aquellos que se inscribieron, a aquellos que se inscribieron a saberes previos, les mando el material de vocabulario específico, para que, eh, puedan saber qué es, en lo que se van a encontrar, si, o sea, aparte, es lo que, todo lo que vamos a ver, todo eso entra en el primer parcial, también, así que, bueno, qué más, bueno, ya dije todo lo que vamos a ver, la fecha de los parciales, explique cómo son los parciales, qué cuidados hay que tener, si van a hacerlo con un navegador por celular, este, así que, bueno, este, alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien, algo que quizás omití decir, que a ustedes les interesa saber, ¿eh? bueno, bien, bien, bueno, por ahora se entendió todo, bien, bueno, no hay mucho más, vamos bien, me alegro, quedó todo claro, bien, bueno, me alegro, no hay mucho más para decir en este, en este primer, en esta primera clase, que es más de presentación, en la semana voy a estar mandando el primer material que tiene que ver con todo lo que son partes del cuerpo, huesos, órganos, ¿sí? divisiones del cuerpo, etcétera, 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 ¿sí? aclaro que lo que yo mande como material no es para que ustedes lo resuelvan y me lo manden y yo después mando la nota, no, lo vemos todo en clase, ¿sí? a veces vamos a tardar más de una clase, quizá, por ejemplo, el del cuerpo humano, quizá tardemos más de una clase, no importa, pero lo vamos haciendo, ustedes van anotando, ¿sí? porque, digamos, nos manejamos así, incluso cuando yo lo hacía eso, en la presencialidad, también lo hacía así, así que, por ese lado, tranquilos, van a notar que en inglés no es ni por asomo la cantidad de apuntes ni de presión que hay en otras materias, ¿sí? donde tienen la pila de apuntes y un montón de, pero no, inglés no es así, y aparte, yo nunca pensé la materia para que fuera así, este, porque, yo sé lo que es tener una lengua extranjera como materia, sé que no es fácil, yo mismo, en el último año del profesorado, en el cuarto año del profesorado de inglés, teníamos francés como segunda lengua extranjera, entonces, una compañera mía le preguntó a la profe de francés, ¿por qué tenemos francés en el último año del profesorado? ¿o por qué tenemos segunda lengua extranjera? y la profesora, entre otras cosas que le respondió, le dijo, la razón más importante es porque el tener francés o el tener otra lengua extranjera, que puede ser italiano, alemán, pero generalmente se da francés en el profesorado de inglés, es para que ustedes se pongan en el lugar, para que ustedes se puedan poner en el lugar de los futuros alumnos que van a tener ustedes, cuando les toque inglés, que quizás es una lengua que no saben, ustedes, todos ustedes saben francés, no, bueno, ¿ven? ahí está, para que ustedes no se pongan como tiranos a dar un idioma muy sueltito, así, claro, porque ustedes ya saben, pero los alumnos no saben, entonces, para que ustedes puedan hacer una buena bajada al aula, ¿no? y no de forma tiránica, digamos, bueno, cosas así, ¿no? así que, bueno, bien, siendo las, esperen que me fijo la hora, casi las 20 horas, como no hay ninguna otra pregunta, ninguna observación, o nada de eso, no me queda más que decirles que en la semana voy a estar mandando ese primer material, que es Human Body, el cuerpo humano, este, cualquier duda que tengan cuando, cuando lo reciban o lo vean así, por encima, me preguntan por favor, ya sea por el campus, en primera medida, y si no pueden, como les dije, por el campus, porque les anda mal, porque no pueden entrar, por lo que sea, me contactan por Whatsapp, por chat de Instagram, o por Telegram, si alguien lo tiene instalado, bien, bueno, así que, bueno, luego, por el, por el grupo de Whatsapp, les voy a estar preguntando sus nombres y apellidos para tenerlos, para tenerlos anotados, este, así que, bueno, agendados, y ya saben, bien, este, sus nombres y apellidos, ¿sí? así que, así que, bueno, les dejo, un, 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 saludo enorme, que tengan un hermoso fin de semana, y si trabajan, igualmente, que tengan un lindo fin de semana, este, pasen lo lindo, con quien sea, con sus bendiciones, con su pareja, con su marido, con su esposa, con su novia, con quien sea, con sus, michis, con sus, con sus, con sus canarios, con sus, lagartijas, con lo que sea, este, y pasen, traten de pasarlo a lo mejor posible, ¿sí? este, les dejo un abrazo muy grande, y, nos vemos, el viernes que viene, si Dios quiere, un abrazo grandote, hasta luego.